Y así comienza el live de hoy, con Charo Towers tirándose un gas. Real, normal, conéctense que tengo que darle una triste noticia, ponte unos violines ahi, buscate un piano cabrón, buscate música tristeza cabrón, cabrón no sirve para nada, verdad. Exactamente, es un tóxico, la gente lo sabe, Charo es un tóxico. Lo aprendí de ti. Conéctense ahí que tengo que dar un mensaje triste, decepcionante. Cabrón, yo no puedo creer que te desconectaste del bluetooth, es una cosa que yo digo, ajá pero, no entiendo producción, producción está mala hoy. Denle en varios minutos. ¿Estás listo producción? Ok, ya tengo el piano de fondo. Bueno mi gente, lastimos y lamentablemente. Lamentablemente, el tema de la tóxica, pero ya, 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 no puede salir hoy. Lamentablemente, por unos permisos y releases, según la disquera, no estaban preparados para hoy. Así que, decidieron moverlo varios días más. Y estamos muy apenados por eso, o sea, yo estoy totalmente desilusionado. Triste, todo Milano Marcy King, que está de luto. Todos mis piri, ya, 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 ya no suenan igual. Pero lo bueno es que, lo bueno siempre tarda. Así que, usted allá que me está viendo, sígale dando pre-safe. Sígale dándole pre-safe en Spotify. Cabrón, se me cagó la pista, no pude terminar el mensaje triste. Cabrón, me vuelvo a poner el piano. A veces me gustará. Retomando el tema. El tema sí va a salir. Tenemos que seguir positivos, mi gente. No sean tóxicos. No sean así de tóxicos, como la tóxica. No me comenten cuándo sale. Porque les acabo de informar. Que se pospuso la fecha. Sea positivo. Tampoco me llame si sabe que estoy haciendo un live. No sea cabrón. No me interrumpa el live. Tenga en su corazón presente que usted es lo único y más fuerte. Que usted puede aguantar varios días más. Para obtener y escuchar mi nuevo sencillo, la tóxica. No la deje caer. Luche. Luche. Y aguante varios días más. Lo importante es que la tóxica va a salir este próximo viernes. No va a ser este viernes. O sea, no va a ser este que viene ahora. Sino el otro de arriba. Pero usted va a poder disfrutar de la tóxica. Va a poder dedicarle esa canción a esa persona que te jode las pelotas. Que te chequee el celular. Que no te deja salir. Que te cela de tus amistades. Que te la monta donde quiera que estés. Eso es lo importante. Ama a tu tóxica. Ama a tu tóxico. Yo tengo un tóxico en mi equipo de trabajo. Y lo quiero y lo amo con todo el cariño. Aunque es un infeliz, pero siempre está ahí. No pierda la esperanza, amigo. Dele Pre-Safe. Pre-Safe en Spotify. Hágalo por mí. Hágalo por usted. Hágalo por su tóxica. Hágalo por su tóxico. Sígale dando Pre-Safe. Para todos mis tóxicos, les envío un abrazo fuertemente. Sobre todo... Oye, cabrón. Espera, 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 espérate. Vi el documental de... De este cabrón. De los astros. Ah, sí. Lo vi también. ¿Cómo es que se llama él? Sí, el bolígola. Pero mucho, mucho, mucho. Pero, pero, ¿cómo se llama? Diego Walter Mercador. Porque vuelvo a poner la música. Yo lo vi y lo viste. Vuelvo a poner la... Yo no te pregunte si lo viste. Me voy a poner la música, por favor. Acuérdense de darle Pre-Safe. Y de parte mía, le mando, pero sobre todo, mucho, 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 mucho. Aguántate aquí. Mucho, 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 mucho amor. Será hasta el próximo viernes, entonces, que podemos disfrutar de esta pieza. Yo me voy a poner la boca. Espera, pero amarte así a la madre de la juca, cabrón, cabrón, vicio. Párate esa mierda. No he terminado. Pues, ¿cómo le iba diciendo? Sobre todo, mucho, 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 mucho. Amor. Amor. Para ustedes. Será hasta el próximo viernes. Que tendremos la tóxica. Y no me despido sin antes darle otro preview. Para que se saboreen y se muerda los labios. Con este temazo. Que clásico, que clásico. Lo nuevo. Del Farruko. La Ciglia Coyote. Muy duro. Aquí borren estos 9-4. Cuando esto salga, esto se va a joder. Y se va para la calle. Como? En busca de un jangueo. Para allá. Donde ponga música. Ella juzga y boteo. Y se va para la calle. En busca de un jangueo. Ella no quiere amor. Ella está puesta para el perreo. Para allá. Ella llegó depresiva. Pero le pusieron cusa. Ay, se soltó que se besaba como la busa. Se le pegó en la juzgada y en la botella busa. Dice que ese bebé pone ese cabrón de excusa. Le da tu apago al ritmo del bajo. Lo que hable de ella le importó un carajo. No quiere saber de compromiso. Y que se muere cada vez que daño le hizo. Le da más evolución en la... Pero... Ya, ya, que, que... Ah, pues dale pues. Este cabrón. Pues esperen al viernes entonces. Jodan a Sony. No me jodan a mí. Jodan a Charo. Jodan a Frank. No, no. Me empiecen a dejar comentarios. Dejenle comentarios a ellos. Mira, cuando usted ve las páginas de Sony. La página de Carbon Fiber Music. De Frank Miami. Usted le va a dejar este moji. Que yo le estoy escribiendo aquí. Queremos la tóxica, ya. Y ahí está. Ponme la música inspiradora de nuevo. Para despedirme. Cerré con broche de oro. Cabrón. Música de despedirme. La quita sea. Esa no es la música. Esa no es la música. Esa no es el orio, cabrón. Esa no es. Oye, hombre. Bro, del. Eso, Hamilton. Hoy me ha visto de... De Jack Sparrow, cabrón. Ya. Bueno, mi gente. Este programa ha llegado a su final. Fue un corto anuncio para decirle que el tema no podrá salir hoy. Y que nos veremos el próximo viernes a la misma hora, por el mismo canal. Con el mismo emoji. Con el mismo tóxico. La misma tóxica. Y sobre todo, mira, mira. Mucho, 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 mucho. Amor. Será hasta la próxima. Gracias por ver el video.